FIFA siempre De colores Cristiano Ronaldo Todas las materias menos físicas El Quilombero del fondo Rubia No, no, no Asado El primer gol que le dice a Olimpia Ninguno, a todos los que quieran enfrentar Que entrene siempre 100% Un buen entrenador Tengo más visión ahora mismo Pienso más rápido Y eso creo que es lo más importante que conseguí en el Madrid Siembro a mi familia Esta es la mano izquierda De toda mi familia Dice mamá, papá Pablo Jasmín, mi sobrina Mi hermano Gustavo Alexis, Fer, Dani y Mati Y mi hermano Cristian El Marín Ahora mismo me gusta mucho Kovacic del Madrid Ese trae sí Los dos Un gol en el Defensores con la Luis Roja Cristiano Ronaldo Lionel Messi Y Karim Benzema Jugar en Inglaterra en el Arsenal Celisio Migre Mi amigo Jugar en Inglaterra en el Arsenal Reggaeton Que música Ahora mismo Maluuma Cantamos o algo de Maluuma Mortillo ¿Puedes saltar también si querés? No, 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 me sale. No es lo mío, es la música y cantar eso. Solo escuchar.